En esta hermosa sala del Centro de Jubilados y Pensionados de Salto quiero decirles que somos la Jazz Bindad Band de nuestros medios todos músicos espectaculares y este show que vamos a dar esta noche está dedicado muy especialmente a la gente de Daya Protegido a la cual con nuestra música y el aporte de ustedes estamos colaborando con ellos En nuestro show de esta noche vamos a recordar el tema de la década del 30, del 40, del 50 y también a esos grandes que hicieron posible el Jazz en el mundo como Grant Miller y uno de ellos que hizo posible el canto del Jazz era Frank Sinatra precisamente de él estamos haciendo nuestro primer tema Frank Sinatra quiso cantarle a su ciudad que amaba tanto que es Nueva York la música entonces de la Jazz Bindad Band y New York New York los Pensionados ya estábamos a mejorar el Prado de laっち Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video